Hoy vamos a dibujar al Dr. Muelitas. Nadie me avisa. Creo que los niños sí pueden. A ver quién es el Dr. Muelitas. Me avisan, se sabe. Porque yo sí sé. Lo hice por una clase que tengo. Vamos a hacerlo. Anda, qué feo. Qué feo es Dr. Muelitas. Me disculpan. Me disculpan. Esperen. Vamos a seguir. Dr. Muelitas. Dr. Muelitas. Hmm. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!